Música Hey buenas a todos, estamos aquí en Metal Gear Solid 5 Y bueno, en el episodio anterior capturamos esta zona que nos costó y nos costó gastar Vale, vamos a ir a nuestro objetivo Vale, nos estamos acercando, aunque no nos parezca Vale, ahora nos estamos alejando Vale, vamos a intentar ir por aquí Vale, viene el diamante en ruto que he cogido antes Vale Y salta Vale, nos estamos acercando mucho Vale, vamos a ir por aquí porque es el camino más corto Porque si no, se hubieramos que rodear todo a la montaña Y si podemos escalarla, la escalamos Vale Aquí no puedo ir Vale, tengo que bajar Vale, salta caballito No, esperamos, esperamos, tirador Vale, parece que no hay nadie Vamos a pasar Si hay alguien Headshot y ya está Mira, aquí hay una planta o algo Vamos a coger todo lo que encontremos Es importante en algún momento Veré Voy a recargar Y ya lo tengo todo Y la escogedan Vale ¿Helicóptero enemigo? Creo que es un helicóptero enemigo Vale, vamos a ver Es muy peligroso Vale, se fue Vale Pues cuando tengamos a un bulo Me tiró de encima del caballo Pues cuando tengamos a un bulo Le dispararemos y fuera Le daríamos que le dispararon en el motor de las hélices Sí, sí que se caería Ahí va Me han visto Vale Corre Recarga Vale Han visto No, no, no Bueno Ahí va Creo que viene el helicóptero Creo que viene el helicóptero Oigo la frase del helicóptero A ver, todo el dentro de la hierba Míralo, ahí viene Tengo un ángulo para apuntar ¿Era un lanzamisiles o algo? Algo que no puedo ¿No fue? Ahí va Ah, no, vale 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 Vale, le damos una paliza Y le tiramos No, Dios ¿Cómo vamos a derrotar el helicóptero? Vale No podemos dejar que nos vean esos dos enemigos Porque si no Llaman al helicóptero Y el helicóptero no No Vale Recarga Vamos Recarga Vale Vale, menos mal Tenía el sombrero en el bollo Por un momento creía que nos iban a matar ¿Eh? Poner el helicóptero Vale Vale, a ver Ahí hay otra persona Vale Vale Y... Vale Vale Vale, creo que ya está Vale No Ya está Vamos Para Y el otro Vamos Que se ría de nosotros Bueno Se ríe uno Toma Vale Creo que Están llamando La atención del helicóptero Así que vamos a seguir Con nuestro camino Vale Está por ahí El helicóptero Vale Vale Dice que podría haber Podría partir Un hombre Con el traje Vale Vale Recarga Dispara Vale Con el sombrero de pollo Vamos a ir por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Ahora que lo pienso Podríamos haber lanzado Una vengada De helicópteros Para que nos ayudara El helicóptero A nosotros Vale No va a llegar Vale Vale A ver Estamos aquí Un Templo Vale Tiramos esto ahí Vale Los han visto Pero ahora Un helicóptero Se va a poner a A repartir Un helicóptero aliado Vale Bien hecho eso Ahí está la vengada Hemos lanzado Oh vale Vale Están empezando a lanzar Morterazos Déjate Vale ¿Dónde está el mortero? Creo que Lo matemos Vale Vale Viene el helicóptero El helicóptero aliado Sí Helicóptero aliado No te da No te da ¿Vale? Vale, vamos a... Ahí va, vamos a... Vale Vale, es fácil, vale ¡Guau! Acabo de matar a este ¡No, no, no, no! Vale Estamos... Hay un diamante en bruto, vamos a quemarlo Vale Ahí está el cocero de mi amigo, espero que lo venga Vale, está neutralizado esta base Pues vamos a... Ir ahí, ahí Para coger el diamante en bruto con nosotros Diamante en bruto Mantén Vale, tenemos que romper esto Vale El equipo... No veo nada Vale, aquí Con el bruto He visto algo u otra cosa El tal menor, bien Esto sirve para hacer cosas en la base Vale 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 Vamos a ver... Vamos a abrir esto A lo mejor hay algún diamante o algo El valor dentro Vale ¿Qué hay aquí? Nada, absolutamente nada Vale Pues no hay nada aquí Vamos A ver... ¡No! Casco de música Vale, esto explota No vamos a disparar Sobre todo si estamos mucho cerca Y... ahí Vale A ver... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que... Alentrarnos del templo Ok Alentramos Vamos alentramos No fueron eliminados A ver... ¿Qué hay en el templo? ¿Es un templo? En los templos A lo mejor hay cosas valiosas Valioso... Con el valioso me refiero a armas Y llamantes en bruto Así que si me hayan... Vamos a intentar cogerlo Wow Me siento el rey del mundo aquí A ver... Tarea completada Ok Coctero de ataque Vamos a ponernos esto No puedo subir Una lamparita ¿Te he visto algo que brilla? ¿Será un diamante bruto? ¿Lo será? ¿No lo será? ¿Dónde está? Ahí está Sí, diamante bruto Vale, aquí que hay... Diamante bruto Apuso biológico ¡Madre mía! Me estoy... Aquí haciendo rico ¡Madre mía! ¡Qué requisitos trae aquí! El efecto este ¡Madre mía! Esa es la más grande esta Las cosas naranjas son las que se pueden... Interactuar Pero se aluncan No... 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 Pues yo creo que como hay bastante... No, vale... Yo creo que había bastante iluminación Eh... Ahí... A ver... El... El... El espectro aliado ahí... Pues... Ya nos hemos pasado esta visión o... Qué? No... ¿Qué tenemos que hacer? Eh... Vamos a salir del templo... A ver... Parece que aquí hayan grabado una película... Porque hay muchos de focos y tal... Entonces se cayó la guerra... A ver... Por aquí... Vale... Pues vamos... Bajamos... No... No parece que haya ningún enemigo... Ahora mismo... A ver... Empieza a salir... Vale... Está la salida por aquí... Uy... Vale... Vale... Me voy a quitar esto... Que recargue un poquito... No parece que haya nada más... Es que no sé qué tengo que hacer... Ahora mismo... ¿Qué tengo que hacer? Vale... Tenemos que buscar... Una cosa... ¿Qué cosita es? Vale... Vamos a ponernos esto... Porque es con lo que podemos interactuar... Es que no será más fácil... Bueno... Esto es lo que supongo... Lo podemos tirar... Vale... Más ruido no he podido hacer, eh... Pero bueno... Madre mía... Es un área muy extensa... Claro... No... Nada... Esto... Nada... No... Lo voy rompiendo todo... Vale... 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 Muy bien... Qué interesante que soy... Ahora he llamado la atención... Claro que sí... Me voy a esconderme... Me escondo... Escóndete... No, tío... Vale... Es verdad... No hemos pensado en eso antes... Me voy a poner un cigarrillo fantasma... Si pasan la noche... Vale... Qué dices... Qué dices... Me huele... Vale... Corre, corre... Vale... Creo que no me han visto... Vale... Aquí no podemos tomarnos un cigarrillo... Qué mal... Solo podemos hacer esto... No mola, eh... Vale... Vamos a escondernos... Vamos a... Escondernos... No podemos dispararles... Porque están aquí... Todavía tienen que estar aquí... Vale... Vale... De repente se ha dormido... Y ese también... Vale... No hemos dormido... Pasamos dormido... Y bueno... Creo que vamos a dejar aquí... El episodio de hoy... Espero que os haya gustado... Y bueno... Nos vemos... En el próximo episodio... Hasta pronto... Adios... Como que... Con... Unenator... Continuado... Tres de... Mas... Size...